Primer contacto con todas las tendencias. El equipo está listo y por supuesto, Elizabeth Marquez y quien les habla, Juan Francisco Tito del Corral. Así es amigos, muy buenos días, listos y preparados como siempre. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba Primer Contacto B. Iniciamos grandes titulares. Tribunal Supremo de Justicia ordena a Maduro actuar para evitar conmoción en el país. Es el gran titular del diario El Universal para el día de hoy, miércoles 29 de marzo. La sala constitucional lo combinó a ejercer acciones ante el desacato de la Asamblea Nacional por pedir intervención de la OEA. La fotografía del Universal, ahí la tienen en pantalla. Aparece Neymar con un grito de triunfo. Brasil consiguió el boleto a Rusia. Brasil se convirtió en el primer equipo de Sudamérica en clasificar a Rusia 2018 al vencer 3-0 a Paraguay. Por su parte, Argentina se desinfló en la altura de La Paz al caer frente a Bolivia 2-0. Venezuela perdió ante Chile 3-1. Colombia ganó 2-0 a Ecuador. Más información del diario El Universal, parte superior, 50 años de geometrismo. La sala Magis de Arte Contemporáneo de la UCAP inaugura el sábado una muestra antológica del artista tachirense Daniel Suárez. También tenemos, amigos, niños preparados para emergencias. Desde los 3 años, los pequeños pueden memorizar sus datos básicos como el teléfono. A los 5 ya son capaces de aprender a actuar. Igualmente, en el cintillo superior, un continente unido por el arte. Así lo presenta. 13 obras de 12 artistas de la región confluyen desde hoy en la Galería CAF, gracias a la muestra Arte Contemporáneo Latinoamericano. Seguimos bajando para revisar la información de La Universal. Reunión del Consejo Permanente de la OEA concluyó sin acuerdos. Países miembros promoverán el diálogo y soluciones diplomáticas. Igualmente, en la parte superior derecha, palabras de Yosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV. Él dice, Venezuela no negociará su soberanía. Yosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, advirtió que el imperialismo norteamericano dirige una operación contra Venezuela desde la Organización de Estados Americanos. En un discurso pronunciado a pocos metros de la Asamblea Nacional, donde finalizó una marcha antiimperialista, consideró que la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada ayer, era ilegal e irrita. También tenemos, amigos, el chacal recibe tercera condena a cadena perpetua. Ilicho Ramírez Sánchez, conocido como el chacal, fue encontrado culpable del ataque en el año 1974. Más información, subasta de divisas aumentará gradualmente. Así lo presenta el Universal. Seguimos bajando más información, amigos, en el Universal. Allí lo tienen en la parte superior derecha, en Historias de la Vida, Vicente Chacón Villarroel. Él es maratonista y él dice, las carreras le han dado un nuevo impulso a mi vida. Vicente Chacón Villarroel sufrió un derrame cerebral como consecuencia de los golpes que recibió durante un asalto. Y esas fueron sus palabras. Y prosigue, el deporte salva vidas. Invito a las personas a hacerlo. Es maravilloso. Bueno, nunca es tarde para empezar a entrenar. Seguimos con más información. Allí tienen, amigos, cotizaciones de tipo de cambio. DIPRO Bolívares 10, que es el protegido. Divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales. DICOM, cambio complementario, sistema fluctuante según la demanda, en 708,89. Y el implícito, que es el flotante, relación entre masa monetaria y reservas internacionales, está en 1.235,17 bolívares. A mano izquierda, en la parte inferior. Más información. Igualmente tienen allí a Ruperta, la elefanta, que ha estado en las redes sociales en estos últimos días. Y dice, mantienen a la elefanta Ruperta bajo observación. Este martes, funcionarios de LIMPARQUES y vecinos de Caricuao se presentaron en el parque zoológico para constatar que el animal se recupera. Es custodiada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Seguimos revisando más información, amigos. Vamos ahora con, gran titular, últimas noticias. Derrotamos el plan de agresión, entre comillas. El presidente Maduro dijo que Estados Unidos dirige los ataques. Agradeció a todos los pueblos dignos por su apoyo frente a la coalición derechista. Y en el debate, los embajadores se pronunciaron a favor del diálogo. Allí tienen, pues, una fotografía de la concentración del día de ayer. Y dice, Taregla Isami, vicepresidente ejecutivo, afirmó en una marcha antiimperialista en Caracas que no hay tiempo de vacilar ni para mezquindades. Llamamos a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, fueron sus palabras. Continuamos con otros titulares de interés en el diario Últimas Noticias. Atienden daños viales en la traza andina. Lo más atrevido del arte contemporáneo latinoamericano se muestra en la Galería de la CAF en Altamira, Caracas. Subasta DICOM se irá incrementando pelo a pelo. Esto es una afirmación que trae Últimas Noticias en su edición del día de hoy, 29 de marzo, atribuida el ministro Ramón Lobo. El vicepresidente económico dijo que el ejecutivo explicará los detalles de la operación en los próximos días. Tribunal Supremo de Justicia. La inmunidad no ampara ilícitos penales flagrantes. Es un pronunciamiento de la sala constitucional. La sentencia del máximo tribunal definió los límites de la actuación del legislativo. Se tensa la relación entre Bolivia y Chile. Hay un impase. Santiago negoviza al ministro de Defensa de la Paz por injurias a Bachelet. Continuamos revisando titulares de Últimas Noticias. Esta semana llegarán a 600.000 las familias protegidas con la misión Hogares de la Patria. Y en el cintillo inferior de sus pantallas, ahí dicen un general asume riendas de la Policía Nacional Bolivariana. Bien amigos, vamos a revisar ahora el gran titular y fotografía del diario Bea para el día de hoy. Ahí la tienen en pantalla. Gran victoria de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció ayer la gran victoria que tuvo Venezuela ante la OEA. Hoy, en la OEA, ni se aprobó la Carta Democrática, ni el comunicado de coalición de gobiernos injerencistas. Y agradeció a los países latinoamericanos ante esta organización. Felicitó el trabajo de la Embajada Venezolana ante la batalla en contra de las acciones injerencistas. Más información de Bea, cintillo superior Zunde, verificó la ejecución del Plan 700. Igualmente, en ese cintillo superior, el vice denunciará a Almagro. El vicepresidente de la República, Targela Isami, aseguró ayer que demandará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por afirmar que habían sido confiscadas unas cuentas bancarias con 3 millones de dólares, propiedad del vicepresidente ejecutivo. Seguimos revisando Bea, allí lo tienen en la parte central en pantalla. Pueblo revolucionario rechazó injerencia al pueblo revolucionario, atendió el llamado del presidente Maduro y demostró su fuerza combativa ante las acciones injerencistas que lleva adelante el secretario general de la OEA contra Venezuela. En más información de Bea, Colombia da el sí a la justicia transicional. Y culminamos Bea, capturados dos choros de moto en la popa. Revisamos información principal que tiene hoy el diario El Nacional. Cintillo superior, gobierno venezolano no pudo evitar que OEA debatiera crisis. Maduro dice dos puntos, ¿para qué sirve la OEA? ¿Tiene sentido nuestra permanencia? Fueron sus palabras. Bien, durante tres horas el Consejo Permanente analizó la crítica situación del país y algunas naciones plantearon la necesidad de restaurar el orden democrático, liberar los presos políticos, establecer un cronograma electoral y recuperar la independencia de los poderes. Igualmente tienen en ese reportaje dos círculos. Uno, en uno aparece el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él dice, debemos demostrar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. No respaldamos ninguna invasión. Nuestra acción es lo opuesto a un golpe de Estado. Y a mano derecha, en el círculo derecho, está el representante ante la OEA, Samuel Moncada. Y dice, se violó la carta de la OEA. Buena parte de lo que ha ocurrido es por presiones de los poderosos que han hecho lo imposible para que lleguemos hasta aquí. Fueron sus palabras el día de ayer. Igualmente aparece como información relevante que para celebrar la sesión eran necesarios 18 votos y hubo 20. Belice y Guyana se sumaron a los países que habían solicitado la sesión. Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, también México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica. Otros titulares de interés en el diario El Nacional. Y ahí lo tienen. Tiene que ver con el deporte. Brasil selló su boleto a Rusia 2018. La selección canarinha venció 3-0 a Paraguay y alcanzó los 33 puntos en la tabla de las eliminatorias suramericanas, lo que aseguró un cupo matemático para el Mundial en territorio europeo. Chile dio un paso importante tras derrotar a Venezuela 3-1, mientras que Bolivia sorprendió a Argentina, que sin Messi salió derrotada en La Paz con Pizarra 2-0. Colombia también ganó 2-0 en Ecuador. Vamos ahora a revisar el cintillo superior del diario El Nacional. Entre olas. Después de estudiar diseño, Gabriela Benatar decidió que quería ser artista y no ilustradora. Y se deshizo de las líneas negras, los colores planos y de la geometría. Resultó desde tan lejos los paisajes que ha visto mientras buscaba las mejores olas con su tabla de surf. Continuamos revisando otros titulares de interés en el diario El Nacional, su edición para hoy, 29 de marzo. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia intenta defender al gobierno de un pueblo que pide elecciones. El antetítulo, Asamblea Nacional declaró y rito el dictamen. Constitucionalistas, organizaciones no gubernamentales y diputados cuestionan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que le da superpoderes al jefe del Estado y pretende eliminar la inmunidad parlamentaria. En materia internacional, legisladores piden a Trump que siga presionando reunión de subcomisión. En una audiencia denominada la situación en Venezuela y cómo ha ido desvaneciendo el país, la subcomisión del hemisferio occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes debatió cómo ayudar ante la crisis política, económica y social del país. Alvio Cires aseguró que numerosas familias buscan comida en la basura. De vuelta a nuestro país, empresarios descartan pronta recuperación del sector industrial. Han cerrado 87.000 industrias. En la encuesta de coyuntura del cuarto trimestre del 2016, 90% de los consultados respondió que en ese periodo la cantidad de materia prima disponible cayó 87%. Los sectores más afectados fueron madera y papel, maquinarias y equipos eléctricos, químico, farmacéutico, textil y calcio. Las industrias más afectadas son las pequeñas y medianas que viven dificultades muy severas que las obligan a cerrar. Hay una denuncia también en el Nacional. Miguel Enrique Otero expuso crisis del país ante el Senado de Colombia. Y en la derecha de sus pantallas ven a unos muchachos, pues se trata de un laboratorio con futuro. La unidad educativa Armando Reverón en Petare fue la sede de la novena feria científica de Miranda que organiza la gobernación para promover el interés de los estudiantes de bachillerato por áreas como biología, física, química y matemática. Las Marías, como dicen, participaron alumnos de 17 planteles públicos y privado. En la parte inferior de sus pantallas, ahí hay un cintillo en el centro. Plan piloto cirugía trans en el hospital público. En el hospital de los Magallanes fue suspendida la rueda de prensa que informaba sobre la adecuación de un paciente que nació mujer y se siente hombre. Le extirparon los senos y le quitaron el útero y los ovarios, pero sin reasignación genital, que sería el próximo paso. Ha recibido tratamiento hormonal y psiquiátrico. Vamos ahora con el diario El Panorama, su gran titular para el día de hoy. Sin acuerdo se levantó duro debate en la organización de Estados Americanos. A favor de buscar soluciones, 20 países. Maduro, gran victoria popular. Presidente llama a debatir sobre permanencia en la vetusta organización. La fotografía del diario Panorama en Sodi venden cauchos a choferes. Para hoy se espera reunión del gremio con autoridades regionales y el Ministerio del Transporte. En la Sodi Zulia comenzó la venta de 2.000 neumáticos y baterías a los transportistas de la región. Jairo Ramírez, secretario de Infraestructura, señaló que tienen la venta en ese lugar por resguardo del material. Dijo que se logró traer una primera avanzada para no dejar de prestar este servicio, porque quien sufre es el usuario. Erasmo Alian dijo, nos aseguraron que para la próxima semana llegarán otros 2.000 cauchos. Revisamos más información de Panorama, mercado a la espera de nueva tasa DICOM. Economistas analizaron ayer el anuncio de activación de otro DICOM para la semana entrante, como dijo el presidente Maduro. El ministro Ramón Lobo dijo que el mecanismo de subasta, dos por semana, se irá incrementando gradualmente. Por su parte, Luis Vicente León opinó lo siguiente. Solo hay una forma de acabar con el dólar paralelo y es con un mercado cambiario abierto, unificado, abastecido y de mercado. Igualmente, Víctor Álvarez dice, ante la escasez de divisas, la clave está en una nueva política cambiaria que estimule la inversión. Pasamos a más información, tenemos Tribunal Supremo de Justicia, limita la inmunidad a diputados. La sala constitucional ordena evitar el estado de conmoción. Igualmente, más información de Panorama, precios de las medicinas se dolarizaron. Seguimos revisando Panorama, Trump desecha medidas proambiente, allí lo tienen en la parte superior izquierda. Ahora, investigan a 19 trabajadores de Zunde por corrupción, es otra información, destituido coordinador de Zunagro en Táchira. También tenemos en materia deportiva, que lo presenta Panorama en la parte inferior, sancionado de quién está hablando el reportaje de Messi. FIFA suspende cuatro partidos a Lionel Messi. Y continuando con la onda deportiva, pues Chile fulminó a Venezuela. La vino tinto, recibió tres goles en los primeros 25 minutos y cayó 3 a 1, pesa una buena reacción en el complemento. Vamos ahora con información principal, amigos, de El Diario 2001. Tenemos al Magro, se sale con la suya, es el titular. La OEA debate sobre la crisis venezolana, tras consultar informe del secretario general, cuya propuesta obtuvo 20 votos a favor y 11 en contra. Igualmente tenemos en la parte inferior, presidente Maduro afirma, revisaremos si el país debe salir del organismo. Igualmente a mano derecha, el Tribunal Supremo de Justicia pone límites a la inmunidad parlamentaria. La Constitucional fundamenta, pues, su fallo en el desacato de la Asamblea Nacional. La Constitucional ordena aplicar la excepción y revisar la política exterior. Y también tenemos allí afirmaciones de Julio Borges. Es una retaliación por denunciar atropellos, fueron sus palabras. Cambiamos de tópico que aparece en el diario 2001, amigos, y, bueno, tiene que ver con el mundo de la farándula. Mi error fue no borrar el video. Esto lo dice Erika Schwergruber. Otra victoria diplomática de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos es el gran titular del diario Correo del Orinoco para el día de hoy. El antetítulo, la derrota de Estados Unidos al magro y sus compinches. Pese al complot, la conspiración y la canalla mediática internacional, nuestra representación demostró la falacia de un pequeño grupo de países que han pretendido enfocar el papel de la instancia internacional contra nosotros. Los hemos detenido, los hemos derrotado porque la Venezuela bolivariana se respeta, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, al comentar los resultados de la reunión de ayer en el Consejo Permanente y recomendar a los gobiernos que nos agreden buscar soluciones a los problemas de sus pueblos. La fotografía del diario Correo del Orinoco. Con OEA o sin OEA ganaremos la pelea. El pueblo revolucionario marchó masivamente desde la Avenida Libertador hasta la Avenida Universidad para demostrar la disposición de los venezolanos de defender la patria en el terreno que sea ante las pretensiones de intervención de la derecha internacional y de un minoritario grupo de países agrupados en la Organización de Estados Americanos cuyo secretario general, Luis Almagro, se ha declarado definitivamente nuestro enemigo. Fue una verdadera demostración de amor y resteo por la soberanía. Bien amigos, revisamos ahora los portales digitales informativos y lo hacemos por supuesto con el de la casa, noticierobenevision.net. El Aysami asegura que Almagro pretende atentar contra todas las clases sociales del país. Este martes, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, aseguró que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pretende atentar contra todas las clases sociales del país acompañado de un puño de traidores de la Asamblea Nacional. Lo que este señor pretende hacer, acompañado por un puño de traidores de esta Asamblea Nacional, no es solo contra el gobierno, sino contra todas las clases sociales. Además, hizo un reconocimiento a la canciller de la República, Delsi Rodríguez, por su intervención en la OEA, realizada este lunes. Asimismo, añadió que la oposición se equivoca al pensar que con la presunta aplicación de la Carta Democrática, lograrán la rendición del pueblo. Señaló también que Almagro vino a Venezuela a conseguir apoyo cuando estaba realizándose la candidatura de la Secretaría General, que hoy dirige. Diario Crítico de Venezuela.com presenta como información principal, Tribunal Supremo de Justicia definirá límites de la inmunidad parlamentaria. El Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia en el que indica que la Sala Constitucional del Ente Judicial definirá los límites de la inmunidad de los diputados, esto a propósito de la aprobación del acuerdo sobre la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. El Poder Judicial alega que las acciones de los diputados de la Asamblea Nacional atentan con la estabilidad democrática y podrían crear un estado de conmoción. En este sentido, el órgano señala que la evaluación de la Sala Constitucional permitirá mantener el orden constitucional. En el estudio, el Tribunal Supremo de Justicia revisará las diversas leyes que le dan facultades de política exterior e interior a los parlamentarios. Con la aplicación de esta sentencia, pues la Sala Constitucional podrá anular cualquier acción de la Asamblea que atente con el artículo 200 de la Constitución. Vamos con www.noticias24.com. Maduro dijo, obtuvimos una gran victoria. Ni se aprobó la Carta Democrática ni el comunicado infame de Estados Unidos. Durante una reunión de trabajo con su gabinete ministerial en el Palacio de Miraflores, el primer mandatario nacional destacó, hemos obtenido una gran victoria. Ni se aprobó la Carta Democrática ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de gobiernos de la derecha. Hemos derrotado al Departamento de Estado. Hemos derrotado a la Cancillería Mexicana y a los factores fracasados de la derecha. Solicitó la permanencia de Venezuela ante la OEA para defender al país con toda la campaña y autorizó al vicepresidente Tarek Laisami que active una demanda internacional en contra de Luis Almagro. Aprovechó la ocasión para hacerle un llamado al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Abandone esa política de agresión, de intervencionismo ilegal e inaudito contra Venezuela y más bien le tiendo mi mano para que juntos vayamos a luchar por la solidaridad y el apoyo a todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es una gran causa de América Latina porque el muro no es contra México, el muro es contra todos los latinoamericanos. Vamos ahora con información de Venezuela al día y presenta materia deportiva. Venezuela cae ante Chile con polémico arbitraje. Chile venció a Venezuela por 3 a 1 en Santiago en un duelo que tuvo dos tiempos muy diferentes. Tras la primera mitad parecía que los locales se iban a cansar de anotar goles y es que solo en 10 minutos la pizarra ya reflejaba 2 a 0. Alexis Sánchez abrió el marcador a los 4 minutos con un asombroso tiro libre y 3 minutos más tarde Esteban Paredes anotó el segundo. Antes de cumplir la media hora de juego el campeón de América haría el tercero otra vez Paredes. Bien, Chile fulminó a Venezuela con un arranque de ensueño, sin embargo, el avionotinto peleó en el complemento. Salomón Rondón descontó con un cabezazo en el 62. Hubo más oportunidades de que el marcador sumara otros tantos, pero un caótico arbitraje lo impidió, así lo reseña. Con el triunfo, Chile quedó en el cuarto puesto de la clasificatoria con 23 puntos al cierre de esta décima cuarta fecha, mientras que Venezuela se convirtió en el primer cuadro eliminado de Sudamérica al sumar solo 6 unidades, con 12 aún en juego. Bueno, amigos, la primera pausa comercial de este primer contacto, usted no sea parte de nuestra sintonía. Regresaremos con la prensa regional. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de primer contacto. Y lo hacemos con el diario de Guayana Estado Bolívar. Tapiados, murieron dos mineros en Sifontes. En menos de 72 horas se produjeron dos deslizamientos en las minas Cero y El Portón. El sábado, Carlos Javier Cárdenas murió en Las Claritas, mientras que el lunes 27, Giancarlos Jiménez Hernández falleció al caerle encima una piedra mientras estaba en la mina El Portón, del kilómetro 88. Ambos se dedicaban a la minería ilegal. La Nación del Táchira, aisladas 150 familias en pan de azúcar. Los cauces de las quebradas en la aldea pan de azúcar, municipio de Andrés Bello, se desbordaron por la lluvia de lunes por la noche y el martes por la madrugada y causaron una familia damnificada, otras seis afectadas y más de 150 aisladas. El paso de vehículos por la zona fue interrumpido, pues la vía quedó tapiada de sedimentos, rocas y también árboles. En la zona de la emergencia se encuentran equipos y cuadrillas del gobierno regional, comisiones de protección civil, Ministerio de Obras Públicas y Corpo INTA, entre otros organismos, atendiendo a la población afectada y trabajando sobre la vía. Vamos a revisar el periódico de Monagas, Estado Monagas, pacientes con cáncer a la buena de Dios. Hoy se paralizaron las consultas para los enfermos. La unidad de quimioterapia presenta filtraciones y comenzaron los arreglos. La situación es grave. Los galenos no le dicen cuándo recibirán el tratamiento. Cada día que pasa para ellos representa la posibilidad de muerte. Estos testimonios, como el de Yorley Cardoso y el de su hijo, de 26 años, con carcinoma en la laringe, son verdaderamente dramáticos. Más información en el periódico de Monagas. Maturineses golpeados por aumento del pasaje. Las cuentas no le da a los maturineses después del aumento del pasaje. La mayoría de los encuestados señalan que el pasaje se lleva el 45% de su salario. Un obrero que trabaja en la zona industrial y vive en el Nazareno tiene que gastar 4,800 bolívares semanales en pasaje y su salario no llega a los 11,000 bolívares semanales. Le queda un remanente muy pequeño para medio comer. La peor situación son para los que viven en parroquias foráneas de Maturín como el Furrial o los que van para la zona industrial. Vamos ahora a Nueva Esparta. Sol de Margarita, empresarios escépticos frente al nuevo esquema cambiario. El presidente de la Cámara de Comercio afirmó que las subastas solamente funcionan si el precio lo fijan la oferta y la demanda. Hay liquidaciones pendientes desde el año 2014. Fueron sus palabras. Teodoro Bellorín reiteró la necesidad de la aprobación de libertad cambiaria para el puerto libre y que se les permita seguir generando empleo y desarrollo. El norte del estado Anzoategui. Crece economía informal. El 50% de la población venezolana activa pasó al sector informal, según el presidente de la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente, Carlos Navarro, quien indicó que este porcentaje representa a 10.491.127 venezolanos que, además, no gozan de beneficios sociales. La mañana de Falcón tenemos que rechazan remoción en consulta de Merlín Rodríguez del IPC, Instituto de Patrimonio Cultural. Como sorpresiva, le cayó a los cultores la remoción del cargo de Merlín Rodríguez, hasta ayer directora del Instituto del Patrimonio Cultural de Falcón y también rectora del Gabinete Regional de Cultura. Una decisión emanada desde la cúpula ministerial, pues ordenó el desplazamiento de quien estuvo al frente de las citadas dependencias durante siete años y será entonces reemplazada en sus funciones por el poeta Simón Petit, actual director del Instituto de Cultura de esta entidad. El Metropolitano del Estado, Anzoategui, con buenas expectativas. Entre 60 y 80% de reservación hotelera se ubican los alojamientos de mayor capacidad en la zona norte, según la Asociación y Autoridades de Turismo. En los hospedajes, miran con buenos ojos la ocupación durante el azueto de la Semana Santa. Y bueno, a esta hora vamos con tránsito, amigos, en la Autopista Regional del Centro. El tránsito, bueno, hay tráfico lento en todo el recorrido hasta superar el túnel, es lo que presenta la Autopista Regional del Centro a esta hora. Igualmente, por acá aparece cola en el distribuidor La Gaviota. Hay un volcamiento bajando autopista Caracas-La Guaira, sentido Caracas-La Guaira, a 500 metros, pasarela de limón, hay heridos graves, así que, bueno, ya lo saben, tomen previsiones al respecto. Bien, amigos, es momento de hacer una pequeña pausa, no se retiren, venimos con más información de la prensa, venimos con Prensa Internacional a través de Primer Contacto. Estamos de regreso, vamos a revisar ahora el panorama internacional. Lo hacemos con información que presenta la agencia Noticias F, vamos a la India, tres muertos y más de 100 heridos en enfrentamientos en la Cachemira, India. Al menos tres civiles murieron y más de un centenar de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y vecinos de la Cachemira, India, que trataban de impedir el arresto de un presunto insurgente. Las fuerzas de seguridad habían acordonado la localidad de Swin para tratar de localizar el supuesto terrorista cuando un grupo de vecinos atacó a pedradas, provocando enfrentamientos que se saldaron con la muerte de tres civiles, indicó el inspector general de la policía de Cachemira, y la policía de Cachemira. Lo que generó daños en algunos caminos que quedaron intransitables y el aislamiento de algunos hogares y escuelas. Más información que presenta EFE, el gobierno peruano dirige el rescate de miles de damnificados en la región de Piura. El gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dirigió el rescate de miles de damnificados en la región de Piura, a más de mil kilómetros al norte de Lima, tras la inundación que afectó a su capital y distritos aledaños. Kuczynski y varios de sus ministros viajaron a Piura para supervisar la entrega de ayuda humanitaria, equipos y el rescate de los miles de afectados que soportaron una torrencial lluvia entre el domingo y el lunes. Senado paraguayo se divide. Crece tensión política por reelección. La oposición política en Paraguay se movilizó el martes en defensa de la democracia luego de que el Senado quedara dividido en medio de una fuerte tensión política por la posibilidad de habilitar la reelección presidencial. El conflicto enfrenta a legisladores que defienden una modificación de la Constitución que habilite al presidente conservador Horacio Cartes a postularse para un periodo más y a quienes rechazan la opción por considerar que viola normas vigentes. La sede del Congreso paraguayo amaneció rodeada de policías y militares mientras legisladores discutían la convocatoria de una sesión extraordinaria para modificar reglamentos del Senado algo que la oposición interpretó como el inicio de la ofensiva liderada por Cartes de cara a comicios generales en abril del 2018. Bien amigos, vamos ahora con información de Escocia. Lo presenta la BBC. El Parlamento de Escocia aprueba impulsar un segundo referendo por su independencia de Reino Unido. El Parlamento de Escocia votó a favor de la iniciativa de la ministra principal Nicola Sturgeon de convocar un segundo referendo por su independencia de Reino Unido. Con 69 votos a favor y 59 en contra, el Parlamento aprobó hacer una solicitud formal al gobierno británico para llevar a cabo un referéndum antes de que Reino Unido abandone la Unión Europea. Bueno, si recordamos, en 2014 ya hubo una consulta popular sobre la independencia de Escocia en el que ganó la permanencia en Reino Unido con un 55% de los votos. Pero la ministra principal escocesa dijo que las circunstancias han cambiado ahora que Reino Unido abandonará la Unión Europea. El Senado de Estados Unidos vota a favor de integrar Montenegro en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El Senado de Estados Unidos votó de manera abrumadora a favor de la entrada de Montenegro en la OTAN, una votación que se produjo a petición del presidente Donald Trump después de una larga espera en la Cámara Alta. Los senadores apoyaron 97 votos a favor y dos en contra la admisión de Montenegro con el único rechazo de los senadores republicanos de Rand Paul Michael Lee del ala ultraconservadora del partido. Más información internacional lo tiene la agencia de noticias F Trump decreta anteponer la independencia energética a combatir el cambio climático. El presidente de Estados Unidos Donald Trump firma un decreto con el que busca la independencia energética del país y crear empleos, particularmente en la deprimida industria del carbón a costa de empezar a desmantelar el legado contra el cambio climático de su predecesor en la Casa Blanca Barack Obama. En un breve discurso antes de firmar la orden en la sede de la Agencia de Protección Medioambiental en Washington Trump proclamó el inicio de una nueva era para la producción de energía en los Estados Unidos y la eliminación de la intrusión gubernamental en el sector. La agencia Reuters con información de España. Rajoy promete 4.200 millones en infraestructuras para Cataluña hasta el 2020. El presidente del gobierno Mariano Rajoy prometió el martes 4.200 millones de euros en infraestructura para Cataluña durante esta legislatura en un intento de distensar las relaciones con el gobierno de una región que pretende celebrar un referéndum de independencia este año. El líder del Ejecutivo aprovechó su segundo viaje a Barcelona en dos días para anunciar que la recuperación económica del país permitirá en los próximos años inversiones centradas en los servicios regionales de ferrocarril y en el corredor mediterráneo. La principal beneficiada de esta inversión será la red regional de cercanías conocida como Rodalíes a la que el Ministerio de Fomento tiene previsto destinar más de 1.800 millones en los próximos cuatro años y 4.000 millones en total hasta el 2025. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, no se retiren, venimos con toda la información de sucesos. Bien, amigos, vamos a revisar los sucesos antes, actualizar un poco la información del tráfico. Vamos a decirles que el accidente bajando Caracas-La Guaira ya está en las fotografías en las redes sociales. A ver si logran ver a la altura de la arepera socialista, ahí está la fotografía, hay heridos, hay lesionados, hay heridos, al parecer hay muertos, así que tomen previsiones al respecto, por favor. Bueno, y paciencia a las personas que están en la cola. Igualmente, en materia de tránsito, a esta hora, amigos, Vallecoche con retención en la altura de los Chaguaramos, sentido Plaza-Venezuela, también por acá buena circulación en la O'Higgins, también tenemos para los que van a bajar a Guarenas en la autopista Gran Mariscal de Acucho, accidente con bus y camión involucrado, esto en el sector Aragüanei, a la altura del sector Aragüanei, esto bajando a Guarenas, también el tránsito está un poquito lento debido a este accidente. También tenemos en la regional del centro, amigos, autobús en Cunetado, sentido Maracay, es la información que tenemos en este momento acá en Primer Contacto. Bien, amigos, revisamos información de sucesos. Y lo hacemos con el diario 2001 tiroteado en juego de básquet, es la información que presenta este diario el día de hoy. Michael Abraham Alfonso, de 22 años de edad, fue asesinado por dos delincuentes que llegaron en una moto a la cancha deportiva donde jugaba baloncesto para robarle un teléfono inteligente y una tableta. El hecho se registró en el sector Juan Pablo II de Montalbán frente al cardiológico infantil a las 3.30 de la tarde de este lunes. Mientras el joven jugaba con unos amigos de la zona, dos sujetos llegaron y comenzaron a arremeter con disparos contra los atletas. Un allegado de la víctima, quien prefirió no identificar o sí, indicar su nombre, relató que Michael recibió tres impactos de bala. Falleció en el lugar. Sucesos en últimas noticias. tras las rejas, seis policías por el caso del liceo Urbaneja Archepol. Fueron enviados a Yare 3 y la mujer al INOF. Más información de sucesos. Lo matan en la pica de varios disparos. Lo tienen allí en la parte superior. Tenemos que José Luis García de 28 años falleció después de haber sido tiroteado en una vivienda en la vía hacia la parroquia La Pica de Maturín. Bueno, al joven le dispararon el pecho y las piernas el lunes en horas de la noche. En otra información que también tenemos en sucesos en La Verdad de Monagas, apresan a Berrado en el Bajo de Guarapiche. Julio César Salazar de 67 años fue sorprendido por los vecinos de la calle La Libertad en el Bajo Guarapiche cuando intentó abusar sexualmente de un niño de 8 años ayer en horas del mediodía. Una pausa más, la última de nuestro programa en el Rincón del Cierre. Ya venimos. Bien amigos, estamos aquí en el Rincón del Cierre disfrutando este rinconcito bien chévere que nuestra productora pidió que hiciéramos para sentirnos mejor. Así es, y como siempre iniciamos con materia deportiva Diario Meridiano abre el día de hoy. El Rey sacó la guillotina si lo presenta listo para la opening day. Félix Hernández selló su pretemporada con el brazo afilado. Ayer contra los cascabeles el haz de los marineros guillotinó a cuatro rivales y permitió un incogible en dos entradas de trabajo. Su próxima apertura será el día lunes que viene frente a los astros para arrancar la campaña 2016 de Grandes Lías. Igualmente tenemos en materia deportiva la vino tinto como ya lo hemos visto en otros diarios tuvo una segunda parte monumental pero no fue suficiente frente a Santiago en Chile. Y castigo doble para Argentina en otra información castigo doble para Argentina al perder a Messi por sanción y caer 2 a 0 ante Bolivia. También tenemos en información de la Liga Profesional de Baloncesto encendió las alarmas porque no le terminan de soltar las divisas. Bien amigos y en arte y entretenimiento vamos a revisar las ilusiones y esas cosas bonitas que te inspiran que te valoran y que te dan ese sentimiento chévere. De eso se trata Mis ilusiones la nueva canción de San Luis que une a grandes artistas por Venezuela. Una vez más la música logra conmover a los venezolanos esta vez el dúo San Luis estrenó el tema Mis ilusiones con un emotivo mensaje al país que interpretó junto a voz bass donde logró la participación de importantes talentos venezolanos que están triunfando en distintos ámbitos y lugares del mundo. En homenaje a Venezuela figuras como Edgar Ramírez Maite Delgado Tomás Rincón Gaby Espino el maestro Carlos Cruz Díez Greivis Vázquez y Omar Vizquel estuvieron presentes dentro del proyecto audiovisual. Esta es la primera vez que el dúo San Luis pues vuelve a fusionarse con sus antiguos compañeros de voz bass tras su separación en septiembre del año 2010. Y por acá una afirmación de los chicos sabemos que una canción no es capaz de cambiar el curso de las cosas pero sí creemos que puede ser un analgésico potente para aliviar las penas de muchos corazones para hacer que miremos al frente para recuperar lo que alguna vez tuvimos y mejorarlo. No importa en qué lugar del mundo estemos todo comienza con tener en Venezuela nuestras ilusiones comentaron los hermanos Castillo sobre este nuevo sencillo. sonreímos venga no la adversidad yo te ayudo tú me ayudas es normal lindo lindo hermoso y en tan solo minutos en el día de ayer ocupó bueno una top bien interesante entre todos los seguidores de las redes sociales del youtube del instagram así que mucho sentimiento mucho feeling mucho feeling amigos llegamos al final de este primer contacto contacto gracias por la sintonía será hasta mañana tempranito como siempre seis en punto de la mañana y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina de noticiero benevisión feliz día para todos feliz día para todos chau 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 ¡Gracias!